Hola amigos, en este video vamos a hablar que usar para mi call center teléfonos IP, softphone o webphone cual es la mejor opción que usar para mi call center repito, los teléfonos IP, los softphone o los webphone en este video aprenderás a seleccionar cual de estas opciones es la mejor para ti mi nombre es Ángel Geraldo y bienvenidos a mi canal Ángel Geraldo Tech sin más, vamos a ello iniciemos hablando preferiblemente de los teléfonos IP los cuales vienen en diferentes marcas y variedades entonces, ¿cuándo sería, digamos, una situación obligatoria para utilizar teléfonos IP? bueno, existen call centers que aunque sea un poco difícil no utilizan computadoras todos los manejan a través de papeles son muy pocos, es cierto pero en estos call centers donde no se necesita una computadora pues obligatoriamente vamos a necesitar un teléfono físico un teléfono IP entonces, en ese caso, pues no tenemos de otra luego, tenemos call centers que sí tienen computadoras pero aún así, usted pudiera preferir por diferentes razones utilizar teléfonos IP entonces, vamos a hablar de algunas de las ventajas de los teléfonos IP primero, los teléfonos IP son más seguros es decir, son más estables ya que el rendimiento de ellos no se ve sujeto al rendimiento de la computadora porque son un dispositivo aparte ¿ok? otra cosa es que la curva de aprendizaje para utilizar los teléfonos IP es mucho menor ya que es un teléfono igual o prácticamente igual que los teléfonos que las personas están acostumbradas a utilizar en sus casas por lo general, estos teléfonos tienen mejor sonido porque ellos ya vienen en su propio software integrados con lo que son reducción de eco reducción de ruido y muchas funcionalidades que hacen que el sonido se escuche más limpio tienen su propio procesador no se ven utilizando el procesador de la computadora y en ese sentido también son más estables ¿por qué? porque aún cuando la computadora falle un pantallazo azul o lo que sea o se desconecte el teléfono sigue funcionando esas son ventajas que nos ofrecen los teléfonos IP entonces vamos a ver algunas de las desventajas la primera desventaja obvia es el costo ya que yo tengo que invertir tanto en el teléfono IP como también en un headset que por lo general es de la misma marca del teléfono entonces estamos hablando que debemos adquirir tanto el teléfono ¿ok? como el headset porque no vamos a tener a un agente, a un empleado trabajando con el puño todo el tiempo inicialmente si son pocas llamadas quizás pero en un tema de producción de call center sería imposible lo segundo es que lo ideal sería que tuviéramos switches POI de los que transmiten la electricidad a través del mismo cable de red para no tener que utilizar un proveedor de energía eléctrica extra sino que la corriente venga por el propio cable de red entonces eso con el UPS que tendría el switch mantendría siempre corriente electricidad hacia el teléfono la otra opción que tendríamos entonces sería tener obligatoriamente que utilizar una fuente y tener un proveedor de electricidad pues en la estación del del agente entonces esas son las ventajas y desventajas de los teléfonos IP pero en términos generales siempre que su bolsillo lo permita pues siempre será más estable y seguro utilizar pues teléfonos IP físicos claro otra desventaja que es muy importante es que los mismos no pueden ser utilizados de manera remota entonces eso representa también ya en estos tiempos podría representar pues otra limitación entonces vamos a hablar luego vamos a hablar ahora de los que son los softphone los softphone lo tenemos por acá que lo hay también de diferentes tipos fíjense iSoyper MicroSieb iBeam etcétera este los softphone son una versión digamos que más económica mucho más económica que los teléfonos IP entonces nos permiten pues iniciar nuestras operaciones con un costo menor y tener un ROI un retorno de la inversión mucho más rápido porque los mismos pueden ser gratuitos o en su defecto si no son gratuitos los costos son mucho menor que el costo de un teléfono IP físico entonces vamos a ver ventajas de las que acabamos de mencionar la primera que mencionamos la primera que mencionamos y que se entiende es que son más económicos otra cosa es que son más fáciles de instalar ¿por qué? porque se instalan dentro de la propia computadora del agente y no necesito tener un cableado extra no necesito hacer una conexión eléctrica no necesito tener un equipo físico sino que es la instalación de un software más dentro de la computadora y agregarle un headset a la computadora ¿ok? entonces otra ventaja que creo que es muy importante mencionar es que estos softphones pueden utilizarse en diferentes dispositivos y sistemas operativos los softphones se pueden instalar tanto en tablet laptop pc e incluso celulares entonces por esa parte tenemos la ventaja de que pueden ser utilizados en diferentes dispositivos pero también en diferentes sistemas operativos porque lo hay para mac para linux para android y obviamente para windows entonces tenemos una variedad de opciones ahí donde podemos hacer la instalación entonces esas son prácticamente las ventajas que tiene el softphone otra cosa que puede ser una ventaja es que también funcionaría para los teléfonos ip es que si el marcador predictivo la central telefónica o dígase la aplicación de telecomunicación void está hosteada usted podría registrar tanto el teléfono ip que mencionamos al principio pero también pudiera utilizar el teléfono softphone lo único que aquí vendría entonces el tema de la seguridad de la central telefónica o marcador predictivo o aplicación de telefonía en general ok entonces ¿cuál es la desventaja del softphone la principal desventaja vamos a mencionar dos la primera es que hay que hay computadora por computadora dispositivo por dispositivo a hacer la instalación y a hacer también la configuración entonces esto imagínense cuando estamos trabajando con un call center de 200 estaciones tendríamos que ir a 200 máquinas a hacer la instalación y configuración de cada dispositivo esto puede ser realmente agotador y también bueno va a requerir mucho más tiempo para poner en producción el sistema o la campaña que se quiera trabajar otra situación que tenemos de las desventajas es que otra de las desventajas es que los softphone están atados directamente al rendimiento de la computadora al ser un software más dentro de la computadora ocurre que si la computadora se frisa el softphone se frisa ocurre que si la computadora se pone lenta el softphone comienza a escucharse mal etcétera es decir como vaya la computadora así mismo va a ir el softphone esa es otra desventaja que tenemos tenemos la de las instalaciones y tenemos también de que está atado estrechamente con el rendimiento del computador si tenemos computadores del lado de los agentes que no son muy buenas pues el rendimiento no va a ser muy bueno otra cosa importante es que los headsets que se utilizan deben ser de cierta calidad y que ofrezcan por sí mismo cancelación de eco y cancelación de ruido lo cual lo hace un poquito más costoso y también debemos buscar headsets que tengan una buena calidad ya que si no se van a ir rompiendo frecuentemente y nos va a salir bastante caro ok entonces en ese sentido tenemos que ver las desventajas y ventajas que ofrece el softphone otra cosa que es importante es que las versiones gratuitas de los softphones vienen con funcionalidades limitadas mientras que la mayoría de ellos tienen entonces una versión paga la cual ya incluye otras funcionalidades como transferencia conferencia e incluso los codex que son para la compresión y el manejo del ancho de banda para rendir más el ancho de banda para que usted pueda hacer más llamadas simultáneas ya vienen en versiones pagas muy bien entonces vámonos por último a hablar del web phone el web phone es un dispositivo muy similar al softphone donde la ventaja principal diríamos es que este se puede implementar de manera de bash o sea simultánea en masa en un solo golpe en un solo golpe cuando hacemos la configuración ya no tenemos que ir máquina por máquina máquina por máquina hacer la instalación y la configuración del del softphone básicamente lo que va a ocurrir es que el softphone se va a abrir en su navegador en el google chrome file cil etcétera y le va a pedir el permiso a la gente de que pueda utilizar los el micrófono y los dispositivos de audio de la computadora entonces el agente simplemente debe decir que permite el acceso del softphone a estos dispositivos micrófono y speaker entonces eso es lo único que tiene que hacer y lo puede hacer el el agente en todas las computadoras entonces no tenemos que ir nosotros los ingenieros los técnicos a hacer esa parte en las 200 máquinas que les mencioné hace un momento ahora bien ¿cuáles son las desventajas? bueno usted debe conocer usted debe ser un técnico de cierto nivel para poder hacer la implementación del softphone ya que requiere de ciertos conocimientos para su implementación no es que son muy difíciles inclusive están en nuestros cursos en Udemy por lo menos cómo hacerlo en en BCDial lo explicamos a la perfección pero tiene que tener cierto nivel para su implementación ¿qué otra cosa podríamos decir de los de los web phone también van a ir según como vaya la máquina porque al final están dentro del navegador y como como se mueve el navegador como se mueve la máquina así mismo se va a mover el sonido que se utiliza en los web phone también algo muy bueno es que los web phone son excelentes para conexiones remotas una desventaja podría ser también que no siempre trabajan en todos los navegadores puede ser que en un navegador funcione puede ser que en otros no esa parte ahí es un poquito que habría que verla en cada caso entonces finalmente ya ustedes conocen las tres opciones conocen las ventajas y desventajas y ustedes pueden hacerse una idea de cuál seleccionar según cuál sea su condición espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse al canal denle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dale like y comparte nos vemos pronto bye